¡Hey, obisayos! Soy RoyTD, chicos. Madre mía, eh. Está en tendencia un juego sobre la película que apenas hace mucho no salió, que por cierto ya lo habéis. Se trata sobre la película del Megan, de esta muñeca robot media asesino. Y hicieron un, no sé si es un hobby, un modo historia, no sé bien, pero hicieron un juego acerca de ella en Roblox. Así que vamos a jugar el día de hoy, chicos. Sí, estamos en una especie de ciudad, ¿no? Con muchos edificios, todo kawaii, miren. Ay, estamos nosotros. ¡Qué guapos somos, eh! Ok, dice, Robot, follow me on Project You. Elige un tipo de robot, ¿no? Creo que eso se puede comprar. Me gusta el primero, eh. El segundo se me hace muy creativo. Creo que por eso yo me guiaré por el segundo. Ok, pero vamos a ver. Ok, ese es Megan, miren. ¡Hola, eh! Ah, 10 wins. Ah, si compra la skin de Megan igual, eh. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? Se trabó todo, eh. Digo que exploraremos. Ok. Ah, creo que ya inicié. Ok, digo que exploraremos. ¿Qué exploraremos? Ok, ok, ah, 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 ah. Estamos en una especie de casa. Nos dejó un tipo de camión todo raro, con yandas súper raras. Estamos con un grupo de personas. Ay, me encerraron la puerta. Eh, ¿cómo? Bueno. ¿Por qué me encerraron? Bueno, ábreme. Hizo Titón. ¿Sí? Titón, ábreme. Eh, Gemma. Están aquí. Esto será una sombra increíble para todos. Para todos. Us, us. Ustedes, ¿no? Yo creo. Ok, ya llegaron. Uh, ¿quién son estos del traje? Hola, Gemma. Megan está lista para sus... Gemma increíble. Espero que esto... Bye. ¿Qué? Todo el código para ella está... Está. David. Ten la seguridad de que no empezará a ser Cyborg. Cyborg. Ah, ok. Creo que van a dejar la muñeca... Bueno, entonces... Va. Ok, creo que van a dejar la muñeca... Con la condición de que no se... No, no, no se comporte feo. Ok, esto es una escena de película, eh. Vaya. Hola. Megan. Oh, ok. Dice Megan. Hola. ¿Quién eres? Soy C... Soy Cady. Megan. Para... Calibrando. Dibujemos algo. Ok, Megan ya se fue. Oigan, está chaparrita, eh. ¿Qué va a dibujar? A ver. A ver, yo me voy a subir acá en esta perspectiva. Eh, hecho. Yo creo, ¿no? Megan, no hay nada allí. No dibujó nada. Ups. Lo sé. No, sí se dibujó. Ah, hay escenas de la película que supuestamente dibujó algo, riga un vaso de agua y ya se ve el dibujo. Es hermoso. Se parece a mí. Oye, Megan, será enviada a nuestra casa más tarde hoy. Recibirá su Air, podrá sentir emoción después de eso. Eh. Volvamos a la casa. No he entendido nada. O sea, se la van a llevar a la casa, ¿no? Creo que Megan estaba en observación o algo así, ¿no? Ok, ya estamos todos otra vez en la casa. Somos un montón, por cierto, viviendo en la casa. Mira esa música teatral, eh. Me siento todo puesta. Ok, vamos a abrir la casa. En este lado está una puerta cerrada con un cuadro de un perro. Yo quiero hacer mi cuarto. Yo quiero ese cuadro aquí, eh. Caddy. Sí. Ella debe estar. Debe ser, ¿no? Caddy. Una animación, eh. Yo no estoy moviendo nada. No hay nadie. Acá no hay nadie. Una caja. ¡Uy! ¡Uy! Hola. Soy Rotiti. Hola a todos. Hola. Mis programas se han reiniciado, pero todavía... Ah, todavía te recuerdo. Fui programada para ayudarte. Sé todo lo que ha sucedido en el pasado y conozco el 99% de conocimiento. Es una locura, ¿verdad? Vamos, Megan. Es genial que estés aquí. Sí. Sí. No, se hagan genial. Hola, Megan. Soy... Se... 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 ¿Puedes bailar, Megan? A ver, vamos a ver qué hace, Megan. Por supuesto que puedo. ¡Ay! 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 Megan, como que ya se puso medio rarita, eh. ¡Oh! Llegó la llamada, Megan. Presionamos el modelo 3 generativo Android. ¡Ay! ¡Ay! Ya me trabé. ¡Ah, no! Me puse la mesa. Eh... Yo no soy de... En eso, yo soy... ¿Qué? ¿Qué dijo? Por supuesto. Estaba pensando en quién... ¿Quiere jugar en el parque con Megan? Ok. Vamos a ver si vamos a jugar en el parque, ¿no? No sé, Brandon. Está ahí afuera. Oh, no te preocupes por él. Ok, vamos. Ok, ahora vamos a ir todos a jugar al parque con Megan. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿No? No hay nada, miren. Una catedral. Si no, es una iglesia. Una iglesia, eso. Ok, yo sí cargó toda la ciudad, eh. Miren. Funky Company. Mmm. Funky. ¿Saben qué Funky? Dato curioso. De los cinco reinos que existen en la Tierra, existe el reino Funky, que es el de los hongos. Dato curioso, eh. Ajá. Ya saben que conmigo aprenden también un poquito de filosofía. ¿Quién es este? Es Brandon, ¿no? El que estaba en el parque. Ok. ¿Y Caddy? ¿Dónde está Caddy? Ah, se subió acá arriba. Ok. Vamos a subirnos. Eh, eh, eh. Ahí está. Ay, uy, uy, uy. Ok. Brandon. Caddy, pensé que te dijera que no vinieras más aquí. Ok. Vete, Brandon. ¿Quién le pegó? ¿Le pegó? Oye. Oye. Que tú te cargues, eh. Que tú te cargues. Que tú te cargues, Brandon. ¿Cómo que le pegabas a la mujer? Brandon, no quiso decir... ¿Qué? ¿Cómo? No le... No quiso decir nada. ¿Qué pasó? Ok, mira. Entramos en esta... Ah, ya me senté en el sofá. Este, este... ¿Quién está listo para la cena? Conseguí pizza para todos en el comedor. Yo también llego. Yo tengo un hombre. Que me dejó una pizza. Una pizza al pastor. Uh, ya llegó la pizza. Ay, yo, 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 soy el primero. Soy el primero. Ay, ya... No, yo me quiero sentar acá. Aquí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya estoy sentadito. Bueno. Ay. Ay. No pisen la pizza. No la pisen. No la pisen. No la pisen. No la pisen. Ok. Se está oscureciendo todo. Bien. Ya es hora de ir a la cama. Tenemos mucho planeado mañana. Migan. Ok. Ok. No me siento, la verdad, muy confiado de... Muy, muy... Con mucha confianza de dormir en la misma casa. Donde está esa muñequita, eh. Una muñequita de Android. Algo pasó. Later night. Se está moviendo... Se está moviendo el columpio solo. Ay. Están siguiendo a Brandon, chicos. No sé si le regó cápsula porque ahí se vio algo regado. Algo rojo. Madre mía. ¿Quién es ella? Está muy alta. Migan. Está gigante. Migan. Migan. Yo vi algo. Yo vi algo ayer en la noche. Les quiero contar. Pero quiero que no se asusten. Ok. Desayuno abajo. Todos panque... Todos panqueques. Ok. Panqueques. Acá. Ay. Se está tostando. A ver. Acá está. Jeje. Boktesa. Wow. Esa fue una buena noche de sueño. ¿Alguien más escuchó el sonido en medio...? Yo lo escuché. Yo lo vi. Yo lo vi. Eso es extraño. Me pregunto. ¿Qué pudo haber sido, no? Uy. Es... 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 Parecida a la que sale en la película de Megan, eh. Everyone. Look and show. No. Ya se puso tú en inglés ahora. It's like who. Do you want... Come on. Good out. Good out. Ay, madre mía. Tres de dos. Fui al voto decisivo. ¿Cómo? Choice in trece. Choice in doce. Choice in once. ¿Qué es choice? Choice. Choice in... Voy a subirme. Voy a subirme. ¿Qué tal si me muero? Mientras quiero conocer el cuarto. Ok. Ok. Ok, miren. Ese se parece el set-top de Rayditi. Ok. Vamos a decir... ¿Qué es esto? Bueno. ¿Un patito? Soy cero. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Everything Megan is morning of this bad. Oh no, this bad. Algo de malo, ¿no? ¿Hay que salir? ¡Ay, sí! ¡Lleno de sangre la calle, chicos! En la catedral. Y ahí está Megan ahí. En el final de la sangre. Lo maté porque estaba imitando a Carrie. Nadie mató a... ¡Ay, sí! ¡Eh! ¿Cómo? You have two options. No tuve otra opción, ¿no? Ah, segunda opción. ¿Eh, Tim? A room. Tim, a room. Tim, a room. Tim, Tim, Tim. Room es correr, ¿no? Huir. Eso se refiere. No, no, no. No, no, no. Después, después huyó. Ahorita están todos así, todos tensos. No, no, no. Mejor ahorita que se calmen las aguas y ya. Oh, Megan Funky company is here. La compañía fue por Megan, creo. La compañía que llevó a Megan ya vino por ella, ¿no? Now. ¿Qué le pasó a Megan? Vengan. Vengan, está gigante, chicos. No, no, yo me voy a meter a la casa. Vengan, está gigante, chicos. Vengan, está gigante, chicos. Madre mía. A ver, ¿se ve? ¿Cómo anda? ¿Qué? Ya no entendí nada. Alguien agarró un cuchillo. Cuchillo, 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 cuchillo. No. Hit fight. Es hora de pelear, ¿no? Dijo. A ver. ¿Dónde está? Hay una flecha ahí. ¿Qué tengo que ir a la flecha, no? ¿Sí? No. Madre mía, este sueño está feísimo. No, acá hay un perro. Hola, perrito. ¿Ya? ¿Ya mataron a la amiga? ¿Ya lo mataron? Gracias por defender, defendernos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Te echó todo? ¿Por qué? Estuvo más, estuvo, estuvo un poquito rarito, la verdad. Pues, este, estuvo muy simple. Estuvo muy sencillo. Pues, espero que te haya gustado muchísimo este video. Si ya sabes, sí, darme un buen like y no te cuesta nada. Este, esperen los próximos videos en estos días, chicos. Eh, igual ahí mañana tienen un nuevo video. Eh, ahorita vamos a grabar una video de reacción. Eh, creo que salió una animación de los Raybon Frame. Que ahora son parte, o sea, convierten en un juego. Unos personajes de un juego famoso que se llama Garden Guard. No sé muy bien, no lo he jugado, la verdad. Pero sí lo ubico. Y, y esperen más videos de Cherry, por cierto. Que yo creo que les está gustando. Y, y dame un like a este video y comenta que, que te gustaría ver en este canal. Y ya sabes que, eh, nosotros, eh, hacemos videos de lo que esté, eh, en tendencia estos días de moda. Nosotros lo probamos y lo chiquemos. Este juego, la verdad, estuvo... Estuvo... ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Así que, nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.